Estamos acá en una esquina tradicional de San Juan, justamente en la calle Avenida Córdoba y Jujuy. Un lugar donde si querés hablar de electrónica vas a encontrar los mejores productos. Me encuentro acá con uno de los empleados. Buenos días, ¿cómo estás? Decime, ¿qué productos podemos encontrar si venimos a Electrónica San Juan? La verdad que hay cualquier cantidad de productos, empezando desde repuestos para televisores, para equipos de música, alarmas también tenemos, parlantes. ¿Las alarmas, por ejemplo, para qué son? Las alarmas tenés varios tipos para diferentes aplicaciones. En este caso, por ejemplo, tenemos para motos, tenemos para autos, incluso embarcaciones también vinieron algunos a pedir. Así que tenemos para cualquier tipo de casa, comercio, para lo que realmente el cliente necesite. Bueno, muchísimas gracias. Entonces les quiero decir que Electrónica San Juan es otro de los lugares, otro de los negocios que nos van a estar acompañando. A todos los de Canal 8 en la Fiesta Nacional del Sol 2019. ¡Gracias!